Todo está listo para el desarrollo del evento canino denominado Un Abrazo de Cuatro Patas a realizarse el domingo 21 de septiembre en el Parque Ciudad Blanca desde las 9 de la mañana. El evento es organizado por la Asociación Protectora de Animales del Cantón Ibarra y tiene como finalidad crear conciencia en la población sobre la tenencia responsable y cuidado de animales, especialmente de perros y gatos. Y sobre todo para concienciar a los ciudadanos que de buen trato a nuestros amigos de Cuatro Patas que son además miembros de nuestra familia, no solamente mascotas. Jimmy Jurado de la Fundación Sabe Ecuador explicó que la presencia de perros y gatos en la calle se puede considerar como un problema de salud pública, por ello la importancia de emprender acciones como la esterilización. Durante esta actividad también habrá la presentación de artistas y canes amaestrados de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Ibarra. Además, la población podrá conocer a los perros que están listos para ser adoptados. Tenemos muchos premios, muchos oficiantes que han empezado a llevar ahora, nos han apoyado, nos han dado la mano, hay mucha gente que se ha sumado, a veces anteriormente nos fue bien, cuando nos fue, mucho mejor. Así que es un evento familiar, esperamos que todos vayan y tengan conciencia de lo que es el tema del margarito. Por su parte, Margarita Mancero, de Protección Animal Ecuador, señaló que la actividad tiene como objetivo llegar con un mensaje a la población para que trate bien a los animales, porque son seres vivos y parte de la familia. Que haya esa voluntad política, porque haya esa voluntad política, nosotros nos permite trascender y llegar mejor, no hay algún mensaje. El cuidado de los animales es igual que está relacionado al mejoramiento de la salud pública. En ese sentido, promovemos y propiciamos diferentes actividades como país para que las personas traten bien a los animales. Desde Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.